Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir pasando uno a uno, uno a uno, todos los tapones estando en fondo, en fondo o en plancha, tenemos que ir pasando todos en fondo o en plancha, todos los tapones uno a uno al siguiente aro. Cuando estén ya todos los tapones en el siguiente aro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levanta uno, coge el aro y en el principio. Y ya podemos pasar al siguiente aro. Por favor, todos los tapones al primero, todos los tapones al primero, que hay algunos que están en el segundo. Venga, empezamos. Ya, uno a uno. No, 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 uno a uno. Todos se quedan ahí, ahí, todos al primero. Que no estén todos en el segundo, lo más que es, hasta que no estén todos en el siguiente aro no se pasa. Hasta que vayan a ganar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Venga, nadie se hace al suelo. Corona, Corona, casa lo que queráis. Y te da igual que sea Corona, la metidora, la metidora, la metidora. Venga, venga, vamos. Vamos, vamos. La calle es un nato. ¿Puedo separar o no? ¿Puedo separar o no? Él está junto, ¿eh? ¿Tú de verdad? No va a llegar. Que se vea lo fuerte que está ahí. De uno en uno. ¡Eh! ¿Alguien tiene problemas y no sabe contar de uno en uno? ¡De uno en uno! De uno en uno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de uno en uno! ¡Qué maravilla de uno en uno! ¡Qué maravilla de uno en uno! ¡Qué maravilla de uno! ¡Qué maravilla de uno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pablo, Pablo, uno en uno. ¿Han llegado por allí, Andrés? Habéis llegado muy bien, muy bien. No, no han llegado. Casi ya han llegado bastante. No, 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 no.